¿Y cuál es el primer pez en el momento, Axi, que te entra en la cabeza cuando conoces a Pepi Nero? Lo primero que piensas cuando ves a Pepi. Que nos vamos a llevar bien. Eso es lo primero que pensé, porque yo venía de un split muy malo con Vasconia y rehago el equipo entero, ya del 100% yo lo rehago. Y cuando elijo yo los jugadores y empiezo a hablar con ellos por privado y tal y eso, yo quería a Pepi 100%. Porque sí, porque me llevaba ya muy bien con él cuando estaba en Valencia y tal. Y no me arrepiento de nada. Creo que fue uno de los mejores equipos que ha habido nunca en España. ¿Es que es el jugador que más cariño le has tenido en tu vida? No, no. Está en el top, está en el top. Pero el que más cariño he tenido nunca estaría entre Flackett y luego otro de FIFA que es JRA. Que también le he tenido mucho cariño, mucho, mucho cariño. ¿Qué es el que se hace de querer? Tengo que decir. Flackett es que es una persona, las típicas personas que se dicen por ahí personas vitamina. Pero lo bueno de Flackett no es que es una vitamina para ti. Es que es una vitamina para el equipo entero. Es decir, es una persona que siempre te hace sentir bien. Es una persona que siempre hace sentir a todo el mundo bien. Que siempre hay buen rollo. Que cuando él está más en el mundo. Porque nos ha radiado W2ATV. Muchas gracias por la red, gente. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Suscribiros. Vale, continúo. Eso, que es una persona que es buena para todo el mundo. O sea, Flackett es un ser de luz. Literalmente, es un ser de luz. Y JRA, que decía yo antes de FIFA, también es un ser de luz. O sea, es que es injusto elegir solo a dos, pero esos dos estarían en el top 100%. Pepi estaría en el top. Werlip estaría muy, muy arriba. Muy, 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 muy arriba. Falco, es que muchos, muchos. Selfmade, joder. ¿Con qué equipo ganas la primera competición de League of Legends Nacional? ¿Con Vasconia? ¿Cuál era el roster? Con Vasconia ganamos todo. ¿Cuál era el roster? El roster era arriba. En top estaba Werlip. En jungla está Zincroft, que luego lo ficha Origen, con un lío que te cagas. Hostia, me acuerdo de eso. Sí, lo suplimos con Furion, que Furion es más malo que un veneno. Y luego ya por fin podemos traer a Selfmade, por fin lo podemos traer. Luego Pepi y abajo Smiley y Falco. Y de entrenador cambiamos de Fochid a Aranei. Vale, pero es verdad que... Yo quiero decir una cosa. Una cosa antes, Jordi. Rápido y luego te depaso. ¿Eres de las pocas personas, Axie, que yo haya escuchado a Selfmade, tener un buen recuerdo de él y hablar bien de él? O sea, ¿qué le hiciste? Porque para mí Selfmade es como tu hijo. O sea... A ver, la cosa es que cuando nosotros cambiamos de... Cuando nosotros cambiamos de entrenador de Fochid a Álvar, Álvar y yo éramos vecinos en Madrid, ¿vale? Es decir, vivíamos a tres calles, dos, tres calles, ¿vale? Entonces cuando ya por fin Álvar se va a venir a Baskonia, quedamos en su casa y empezamos a ver qué cambios hacer en el equipo, si hacer alguno y obviamente todos estábamos de acuerdo que había que cambiar al jungla. Y me acuerdo de estar mirando stats en un portátil y de repente aparece Selfmade entre todos los stats en op.gg, que nunca se me va a olvidar. Y de todos los stats que estábamos mirando, los stats de Selfmade con todos los junglas eran una absoluta locura. O sea, pero cuando digo una locura es... Yo nunca he vuelto a ver unos stats iguales, ¿vale? Nos ponemos a hablar con él, conseguimos dar con él por fin y me dice, bueno, yo es que tengo 16, 17 años, no me acuerdo, y no voy a poder ir porque mis padres no me van a dejar ir. Mi madre no me va a dejar ir. Bueno, vale, pues no pasa nada. Entonces fichamos a, si mal no recuerdo, era Candy Floss o alguno de estos de jungla. Digo, vale, fichamos a los dos porque a este otro niño no le podemos dejar escapar porque es buenísimo. Sí. Candy Floss empieza a entrenar con nosotros y después de la primera scrim y viendo el rollo del equipo, que era una exigencia acojonante, pero acojonante la de ese equipo, o sea, una exigencia fuera de lo común. Y Álvar, la manera que tenía de dar sus explicaciones y tal, Candy Floss dice, no, mira, que esto no me va a gustar, esto no va a ser para mí y tal. Y esto ya cuando estábamos en Vitoria, ¿vale? Y nos miramos al barrio y decimos, bueno, pues tenemos un lío que te cagas. Y me dice Álvar, porfa, intenta ver si puedes convencer a los padres de Selfmade. Digo yo, vale, claro. Y escribo a Selfmade y le digo, oye, Selfmade, mira, que vamos a necesitar que te vengas a Vitoria, es que no hay más tu tía. Y me dice, vale, espera, dame 10 minutos. Y vuelve Selfmade y me escribe y me dice, que vale, que sí, que puedo ir. Digo, bueno, vale. Bueno, pues Selfmade es un tío que no me acuerdo ni de qué ciudad era de Polonia, que coge, él solo, con 16, 17 años, con su maleta, coge un autobús desde su casa hasta el aeropuerto, del aeropuerto aquel, con escala a Bilbao. De Bilbao, un autobús a la estación de autobuses de Bilbao. De Bilbao, un autobús a Vitoria. Y de Vitoria, de la estación de autobuses de Vitoria, otro autobús hasta la casa de Vascoña, él solo. ¿Vale? Él lo hace él solo, todo. Y lo primero que hacen nada más entrar por la puerta, eh, ¿qué pasa? Da los cinco a todo el mundo, se quita las zapatillas, las tira por ahí... Que yo dije, bueno, acaba de llegar, no le voy a regañar ni nada. Se sale a la terraza y se empieza a fumar un cigarro con Pepi. Eso es lo primero que hace. Nada más llegar. Este jambo es cabra. La cabra. Se lo fuma, se están riendo en la terraza a muerte, se mete dentro, se pone en una solo Q y dice, ahí va, un ordenador que va a 60 FPS. Y arrasa la partida. La primera partida que nos quedamos a verle ahí, Alvarillo. Y la gente lo puede ver, de hecho, la primera partida que jugamos fue contra Giants, precisamente, que era un best of two, si la gente recuerda aquella época, era un best of two. En Europa también se hizo eso. Y en el jungla, el jungla que tenía Giants era Tinks. Y la follada de Selfmade no tuvo ni sentido. No tuvo ni sentido la follada que le hizo Selfmade en aquella partida. Y ahí en ese momento dijimos, este tío es Dios. ¿De Baskonia pasas a Mad Lions? De Baskonia paso a la Fundación Real Madrid en una cosa que querían hacer ellos de videojuegos y tal. Y de ahí a Mad Lions. Por eso digo que me bajé del barco en un momentito, en el que luego Alvar me repesca. Vale, pero es verdad la nota de Baskonia. Sí, es verdad, lo que pasa es que... O sea, era inevitable, te lo quería preguntar. Sí, sí, no era a Álvar, era a mí, era a mí, a Álvar, era a los dos, era en general a todo el mundo. O sea, era... En esa casa ocurrieron cosas de las cuales yo jamás voy a hablar nunca. Es lo mejor o lo peor, a la verdad. Nunca voy a hablar de... En esa casa, bueno, más que en esa casa, en esa ciudad hay cosas que no voy a hablar nunca, pero hay varias peores que la de Baskonia. O sea... ¿Tú crees que es el equipo más divertido que has tenido nunca, ese? Y luego pasé muy rápido. Sí, sí, sí. Divertido, sí, sin duda. Divertido, sí. Porque dices... El último, te digo una cosa, el último con el que descendimos, era muy divertido, pero era solo eso, divertido. Era como que te reías con ellos, pero a la parte llorabas porque era, tío, ¿por qué...? Joder, qué bien, qué buen rollo, ¿por qué no jugáis bien? No. Te iba a decir... Porque dices que Álvar te arrepesca. O sea, ¿qué pasa? Tú, literalmente, vienes a la Fundación Real Madrid y dices, ok, se acabó mi instancia y dos seis por gente, me voy. ¿O es por ejemplo que pasas por un momento muy turbio en tu vida y te sales de los spots? Bueno, a ver, pero por lo que ha dicho, era una cosa de videojuegos, supongo que tenía que ser videojuegos competitivos, ¿no? Sí, bueno, ellos querían hacer, querían meter, y de hecho han metido, y de hecho sigue, en los campus de verano para niños, también gamificación. Han metido cosas con Xbox, también con ordenadores y tal, cosas de videojuegos también, porque no nos vamos a engañar. O sea, los niños que van a la Fundación Real Madrid y a los campus de verano, pues sí les gustará mucho el fútbol y tal, pero también les gustan mucho los videojuegos. Es decir, para hacerlo más atractivo, metieron esa variante también ahí, y en eso estuve, que también se iban a abrir academias. Se abrieron un par aquí en Madrid, pero bueno, yo estuve en dos de ellas, y luego ya pues volví a los deportes competitivos, a los esports competitivos, porque era lo que a mí me gustaba de verdad. Era un proyecto muy bien y tal y cual, y se podía hacer muchísimo dinero, lo de siempre, ¿no? Pero a mí lo que me gustaba era la competición. Gracias. Gracias.